Estimados participantes, vamos a iniciar el último módulo del curso Gestión de la Planificación Estratégica de Talento Humano. Los temas relevantes que trataremos se refieren a la planificación para elaborar el plan, las competencias personales que debe tener el funcionario encargado de gestionar la planificación, el desarrollo de la línea base o datos iniciales para el plan, la presentación general de programas y proyectos estratégicos de talento humano y la socialización del plan estratégico. Este módulo es más corto que los dos anteriores, pero es igualmente de importante. Ya están familiarizados con la metodología que vamos a utilizar y es la misma de los dos módulos anteriores. En este curso, hemos visto que la planificación estratégica de talento humano no solo incluye actividades de control, sino también actividades de desarrollo del ser humano, del bienestar de los colaboradores. Para alcanzar el nivel de competencia deseado, se espera que ustedes manejen con solvencia los aspectos legales y técnicos que hemos tratado. Finalmente, ustedes deberán presentar su trabajo final que consiste en la planificación estratégica del talento humano de una subsecretaría o coordinación general o gerencia. Para realizar este trabajo, tendrán un plazo apropiado. El informe deberán subirlo completo a la plataforma y constará del cuerpo principal y de los anexos debidamente numerados. La planificación estratégica del talento humano contendrá todos los elementos que hemos tratado en el curso. El informe final deberá estar organizado por grandes temas, como por ejemplo, el diagnóstico, el cual incluye la elaboración del análisis histórico, análisis situacional, análisis del entorno, análisis de brechas, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que sustente el plan y que ya vimos a lo largo del curso. La propuesta de planificación estratégica es el otro tema que ustedes tendrán que incluir en su informe. Y recuerden que también deberán organizarlo por subtemas, como por ejemplo, jubilaciones, remociones, contratos ocasionales, nuevos contratos ocasionales, de una segunda ocasión, traslados administrativos, etcétera. Para proponer movimientos de personal, deberán sustentarse en el marco legal vigente y en las normas técnicas respectivas. Cuando analicen los indicadores, recuerden que a partir de estos se pueden proponer programas y proyectos que los mejoren. El otro aspecto que deberán incluir en la propuesta son los programas y proyectos, los cuales deberán presentarlos en matriz lógica que incluya actividades y presupuesto por actividad. Los proyectos pueden organizarlos por subsistemas de talento humano. En cada tema que ustedes traten, deberán citar la fuente de los datos que presenten. Si elaboraron un cuestionario o formulario, por favor, consignen en anexos la validación del mismo. En su propuesta, debe desarrollar el programa de socialización y la presentación en PowerPoint o en algún programa similar, con la cual usted presentará a la autoridad nominadora el plan que desarrolló. Recuerde colocar los indicadores que se espera al finalizar los programas y proyectos o los ejes estratégicos para fines de seguimiento, monitoreo y evaluación. Para realizar el plan estratégico, revise el material entregado en el curso. También puede añadir nuevas iniciativas. Lo que esperamos nosotros de usted es que demuestre las competencias que desarrolló en este curso. Que le sirva todo lo aprendido. Por favor, siga investigando. Siga leyendo. No se conforme con los temas que usted vio en este curso. Profundice todo aquello que a usted le interese y que piense que puede hacerlo más competente. Éxitos. No se conforme con los temas que usted vio en este curso.